En numerosas ocasiones nos hemos acercado a algunos de los enigmas y misterios que rodean la ciudad del Vaticano, pero pocas veces hemos abordado un caso tan mediático como la desaparición de Emanuela Orlandi. La desaparición de esta chica, ciudadana vaticana de tan solo 15 años, sigue siendo aún a día de hoy, casi 40 años después, uno de los enigmas más candentes de cuantos rodean a la Santa Sede. En el caso Orlandi se dan cita una cantidad de elementos que hacen de este un caso único, implicación de la mafia, el banco vaticano y conexión con redes de explotación. En una de las épocas más convulsas de la historia de Italia, los años del plomo, acompañadme a conocer los entresijos de la desaparición de Emanuela Orlandi. Comenzamos. Las décadas de los 70 y los 80 son posiblemente uno de los periodos más convulsos de la historia de Italia. La República Transalpina sufrió una guerra velada en la que se dieron cita a numerosos servicios de inteligencia, bandas criminales, la mafia, las brigadas rojas y todo tipo de poderes fácticos que usaron Italia como su campo de batalla. Enmarcado claro está en el contexto de la propia guerra fría. Es cuanto menos curioso que estemos hablando de todo esto en el contexto de la desaparición de una chica de 15 años, pero como veremos más adelante, todas estas hipótesis tienen en mayor o menor medida relación con el contexto histórico, social y político de aquella época. Emanuela Orlandi nació el día 14 de enero de 1968, hija de Hércole Orlandi, quien trabajaba como funcionario para la prefectura de la Casa Pontificia. Hércole Orlandi era un colaborador muy estrecho del papa Juan Pablo II, para quien trabajaba directamente. Es por este motivo que Emanuela tenía la rara condición de ciudadana vaticana, algo casi limitado a la curia romana, religiosos y funcionarios del estado vaticano. Emanuela desaparecía un día 22 de junio de 1983 sin dejar rastro, a la salida de sus clases de flauta en el edificio contiguo a la basílica de Salambolinar, en una secuencia de acontecimientos que según las investigaciones sucedieron de la siguiente forma. Emanuela salió del Vaticano rumbo a sus clases de música cerca de la Plaza Nabona desplazándose en autobús. Al bajar del mismo, un hombre se le acerca para hacerle una proposición. Le ofrece 350.000 liras por trabajar como vendedora de abón, diciéndole que está buscando perfiles como el suyo, chicas de entre 15 y 17 años, para vender en desfiles de moda y fiestas privadas. A Emanuela esta oferta le gusta y le indica que debe antes consultarlo con sus padres, pero que en este momento tenía que entrar a clase, a lo que este sujeto le indica que la esperará a la salida para obtener su respuesta. Emanuela entra a clase media hora tarde, concretamente a las 16.30. Allí, según comentan compañeras suyas, se la ve impaciente y llega a comentar esta oferta con alguna de ellas. Poco antes de las 7 de la tarde pide permiso para abandonar la clase unos minutos antes de su hora de salida, y se dirige directamente a una cabina telefónica desde donde llama a casa. Allí le responde su hermana Federica, quien le dice que bajo ningún concepto acepte tal oferta de trabajo sin consultarlo antes con sus padres, quien en ese momento no estaban en casa. Emanuela le indica a su hermana que va a reunirse con ellos antes de finalizar esta llamada. Tras esta llamada, Emanuela se dirige a la parada del autobús número 70 junto con su amiga Rafaela Monsi. Pero Emanuela nunca llegaría a subir a ese autobús al quedarse hablando con una chica de pelo rojo. Esa fue la última vez que alguien vio a Emanuela Orlandi, al menos de forma contrastada, ya que fueron muchas las llamadas en los siguientes días que daban testimonio de haberla visto en distintos lugares. Esa misma noche su familia interpondría la denuncia de desaparición, convirtiéndose casi de inmediato en una desaparición mediática en aquella Italia convulsa. Se pegaron carteles por toda la ciudad, se hicieron manifestaciones y los medios se volcaron en la búsqueda de aquella pobre chica. Pocos días después, concretamente el 3 de julio de 1983, el propio Papa Juan Pablo II haría unas declaraciones acerca de esta desaparición que tocaba de lleno a uno de sus funcionarios más allegados y por supuesto al propio Estado Vaticano, de quien era ciudadana. La viva participación con la familia Orlandi, la cual es en la aflicción de la fila Emanuela de 15 años, que desde el día 22 de julio no ha hecho un ritorno a casa. Condivido la ansiedad y la angosciosa trepidación de los genitorios, no perdiendo la esperanza en el senso de la humanidad, de quien tenga responsabilidad en este caso. Pocas pistas o casi ninguna apareció a ver durante su búsqueda. El día 25 de junio de 1983, tres días después de desaparecer, dos policías declararon haber visto un BMW de color verde la tarde de la desaparición, del que salió un hombre de aproximadamente 30 años abortando a una chica con una bolsa de abón en torno a las 3 y media de la tarde. Este hombre abandonó el lugar al ser interpelado por los policías por estar mal estacionado. Aparte de este testimonio hubieron numerosas llamadas telefónicas. Quizá la más conocida y la que más atención suscitó fue la recibida al día 5 de julio de 1983. En esa llamada un interlocutor con marcado acento norteamericano pedía la liberación de Ali Aska a cambio de la devolución de la chica. Ali Aska como muchos sabréis fue un terrorista de origen turco quien atentó contra el papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 disparándole en plena plaza de San Pedro. Probablemente a petición del SISMI por sus siglas Servicio Secreto Búlgaro. La hipótesis del secuestro como coacción para la liberación de Ali Aska siempre fue una de las hipótesis de trabajo de la policía pero sin lugar a dudas una de las menos creíbles. De hecho el propio Ali Aska en 2019 escribió una carta en la que dice que Emanuela Orlandi está viva y que tras su desaparición estaba implicada la CIA. Un día volveremos sobre el caso de Ali Aska y dedicaremos un vídeo a todo lo que esconde detrás. Como antes mencionaba poco o nada se supo de Emanuela tras su desaparición pero ya desde los inicios resonaba con fuerza una hipótesis que años después tornaría sin lugar a dudas en la principal línea de investigación la implicación de la mafia magliana. Como muchos sabréis en este canal hemos hablado en varias ocasiones acerca de la muerte del Papa Juan Pablo I y de las posibles implicaciones en su muerte de la mafia. Debido a las investigaciones y cambios que éste quería realizar en el Banco Vaticano. Esto como sabéis sucedió en el año 1978. Apenas tres años después en 1981 se descubría un fraude por valor de más de 1400 millones de dólares procedentes del lavado de dinero de la mafia y otras actividades ilícitas en la que estaban implicados el Banco Ambrosiano de Roberto Calvi y el propio Banco Vaticano a través del todopoderoso arzobispo Marcinkus. Tras este hecho las investigaciones se precipitaron hasta el punto que en 1982 el propio Roberto Calvi aparecería colgado de un puente del distrito financiero de Londres. Además del director del Banco Ambrosiano, su secretaria, varios colaboradores e incluso fiscales fueron por llamarlo de alguna forma. Suicidados por la mafia. Todos estos movimientos no detuvieron las investigaciones y mucho menos devolvieron a la mafia el dinero perdido. Así que necesitaban otra carta con la que presionara al Vaticano. Y parece que el secuestro de la hija de un funcionario ha llegado al Papa. Podría surtir efecto. En el año 2005 Sabrina Minardi, expareja de Enrico de Pedis, alias Renatino, jefe de la banda de la Magliana, declaró que fue secuestrada por esta mafia a petición del propio arzobispo Marcinkus, quien como ya hemos comentado estaba implicado en el flaude bancario. El motivo estaba claro, presionar al Vaticano para recuperar parte de la deuda debido a la quiebra del Banco Ambrosiano. Por si esto fuera poco, Sabrina Minardi volvió cuatro años después, en el año 2009, a declarar esta vez ante la fiscalía, que ella era la chica de pelo rojo con la que se vio por última vez a Emanuela Orlandi. También cuenta que ambas subieron al BMW de color verde y que tras entregarla a Emanuela la llevaron a la costa, donde fue asesinada. Como curiosidad, decir que el BMW fue encontrado casi 25 años después, abandonado desde los años 80, en un parque en público de la vía Beneto. La tercera hipótesis es más reciente y nunca se llegó a descartar del todo, pero tomó fuerza tras las declaraciones del padre Amort, jefe del sortista del Vaticano, quien en una entrevista habló de un policía vaticano que hacía trabajos sucios para las altas esferas del clero y algunos poderes fácticos, a los cuales proveía de chicas y chicos jóvenes. La figura de este policía no era la primera vez que se cruzaba en las investigaciones, ya que se hizo alusión a él como colaboración de la mafia maglana en la desaparición de Emanuela Orlandi. El caso Orlandi fue cerrado oficialmente en el año 2016 y en la actualidad los esfuerzos se centran en la búsqueda de sus posibles restos, aunque la familia nunca ha renunciado a que Emanuela esté viva. Esta búsqueda ha dado bandazos siguiendo pistas que no conducían a nada, quizá la primera de ellas fue la que mediante una llamada anónima a un programa de televisión ubicaba los restos de Emanuela en la tumba de Enrico de Pedis en la basílica de San Apolinar, justo muy cerca del lugar de la desaparición, donde por cierto se había hecho enterrar el líder de la magliana gracias a las numerosas tonaciones que había hecho a determinados responsables. Este lugar está dedicado únicamente a religiosos y en el año 2012, tras la sumación en busca de las pruebas, fueron finalmente retirados los restos del renadino. Por suerte o por desgracia, allí no se encontraron los restos de Emanuela. La última investigación llevada a cabo en este caso es la que se produjo el 11 de septiembre de 2019, al abrirse dos tumbas del cementerio teutónico dentro del Vaticano, tras recibir una llamada que indicaba que se buscara donde miraba el ángel. Tras seis meses de espera, se abrieron, encontrándose ambas tumbas vacías, aunque la investigación dio lugar al hallazgo de otra cavidad dentro de la fosa, pero a día de hoy seguimos sin rastros de Emanuela Orlandi. Existe una última hipótesis y es la de que Emanuela siga viva. Incluso en el año 2014 salieron a la luz unos documentos que se detallaban en cinco folios, supuestamente sustraídos del Vaticano, los gastos de manutención de Emanuela en Londres, pero los investigadores nunca dieron por verdaderos estos documentos. El caso de la desaparición de Emanuela Orlandi sigue siendo a día de hoy una auténtica incógnita, en la que pudo intervenir, como ya hemos visto, innumerables poderes e intereses, en una época muy convulsa de la historia de Italia, época sobre la que seguro volveremos a hablar en el canal, por todo lo que sucedió en un lapso corto de tiempo y los intereses que allí se movieron. Aquí dejo el vídeo por hoy, pero no quería terminar sin recomendar una de mis series favoritas, Roma Criminal, que narra la fundación y el desarrollo de la banda de la Magliana, y que representa muy fielmente lo que fue esta época en Italia. Espero que os haya gustado, espero veros en el siguiente vídeo, y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.